y que dice la muchachada todo sabrosito todo suculento excelente papá el día de hoy como vemos en la miniatura vamos a ver cómo le ponemos a nuestro whatsapp un bloqueo dactilar bueno eso siempre y cuando tengas un teléfono que tenga un lector dactilar como este de acá bien desde la última versión whatsapp ya permite sin que instales programa activar esta opción de bloqueo dactilar si bien es cierto una cosa es el bloqueo del mismo celular del android y otra cosa es que se le active al whatsapp para este caso vamos a la opción de cuenta privacidad entramos nuevamente a privacidad y vamos a la opción que dice bloqueo por huella dactilar que es la última de la de las opciones de privacidad por defecto está activado cuando lo activamos vamos a visualizar que te va a pedir que ingreses tu voy a dactilar vamos a ponerla y luego se van a activar más opciones normalmente te indica que se va a activar el bloqueo después de un minuto quiere decir que si tú apagas tu celular ha pasado por ejemplo 1 2 3 segundos menos de un minuto tú vuelves a prender el celular y entras al whatsapp y no te va a pedir bloqueo porque no ha pasado un minuto entonces vamos a ajustes y si tú quieres nuevamente que el bloqueo sea inmediato vamos a las opciones de privacidad nuevamente vamos a la opción de bloqueo con huella dactilar y en esta oportunidad vamos a escoger por ejemplo que no espere un minuto ni 30 segundos sino que sea de forma inmediata quiere decir que cuando tú tienes tu whatsapp apagado sin siquiera que apague la pantalla vuelves a entrar a whatsapp y ya te va a pedir que ahora si ingresa la huella digital una vez que la pones ya estás nuevamente en el whatsapp la otra parte si es que vieron en la parte final del bloqueo por huella dactilar es la que dice mostrar contenido en las vistas previas si tú tienes activa esta opción cuando te escriban así no estés en whatsapp te llega un mensaje de whatsapp vas a ver aquí en las notificaciones bueno a mí nadie me escribe vas a ver qué cosas están escribiendo a las personas sin que hayas entrar a whatsapp pero si ni siquiera quieres que aparezca acá si cuando te escriban quieres que tampoco se vean las notificaciones lo que tenemos que hacer es desactivar pero tú me dirás pero yo no tengo nada que ocultar claro así es amigo hater pero la gente siempre puede malinterpretar las cosas y siempre teniendo en cuenta la información que tenemos a veces uno no tiene nada que ocultar es cierto pero a veces las personas cuando tienen acceso a nuestro móvil pueden estar curioseando y malinterpretando cosas así que es por eso siempre estar prevenidos bien este vídeo lo hice así a la carrera espero que te sirva de algo y nos vemos en el próximo vídeo